podas en el cultivo de palma es una actividad en el cultivo que tiene como objetivo mantener un número determinado de hojas necesarias para el desarrollo de la palma y facilitar la labor de cosecha la poda se realiza con cuidado a fin de no causar heridas al tronco a los tocones de hojas cercanas ni al pedúnculo del racimo lo que daría lugar al ataque de insectos como la hualpa que podrían causar la muerte de la planta no se debe podar aquellas hojas donde emerge y sostiene el racimo en plantas jóvenes menores a cinco años la eliminación de hojas es mínima y se limita exclusivamente a hojas secas y destruidas el corte de hojas se efectúa lo más cerca del tronco en la parte más angosta del tocón dejando aproximadamente 15 centímetros del tronco a fin de evitar la retención de frutos se cortan las hojas envejecidas y las que hayan perdido el 50% del área foliar es conveniente realizarla una vez por año en los meses de menor precipitación observando que la planta conserve de 35 a 40 hojas